Y hoy es el día de dar la bienvenida a nuestro club a Luciano Vieto. Un fútbolista argentino que a sus 21 años ya ha exhibido una indudable calidad que atesora. Juventud, talento y futuro. Tres palabras que definen a un delantero que la temporada pasada ha sido una de las grandes sensaciones de la Liga. Bienvenido a esta tu nueva casa. Te deseo toda la suerte del mundo, que es nuestra suerte. Y nada más. Bienvenido, muchas gracias y a todos ustedes buenos días. Hola, Luciano. Bienvenido. Bueno, ya has conocido a tus compañeros, ya has entrenado y también ya conocías al profe y ya te ha hecho sudar un poco, ¿no? Sí, bueno. Primero que todo quiero agradecer al presidente por las palabras. También al club por haber confiado en mí. Y bueno, en cuanto a lo que me preguntaste, sí. Ayer el profe ya me hizo la bienvenida, así que nada, espero poder ponerme a punto ya con el grupo y poder entrenar a la parte de ellos. Gracias, Luciano. Ahora abrimos el turno de preguntas para que tú hayas llegado al Atlético. Bueno, sí, es verdad que él me conoce de chico porque me hizo debutar en Argentina. Y bueno, en cuanto me comentaron del interés del Atlético, del llamado de él, la verdad que me dieron muchas ganas de venir, de reencontrarme, porque en Argentina habíamos estado muy poco tiempo. Y creo que todavía tengo muchas cosas para aprender y creo que es el mejor entrenador para poder sacar el máximo jugo. Patricia Cazón, Diario As. ¿Qué es lo primero que te ha dicho Simeone ya como jugador del Atlético al recibirte? Bueno, por ahora nada específico porque recién es el segundo día. Sí me ha apoyado ayer en el entrenamiento cuando tuve que salir porque no podía más. Y me dijo que tenía que prepararme y ponerme bien físicamente para poder estar al par de mi compañero. Paloma Sánchez, Antena 3. Bueno, te hemos visto entrenar ya dos días y ya decías que el profe te ha dado la bienvenida. ¿Más intensidad de la imaginada o de la esperada? Bueno, me lo esperaba, sí, pero no me imaginaba que no iba a aguantar. Por suerte ya hoy pude completar el entrenamiento completo sin parar. Así que bueno, espero seguir así y ponerme bien físicamente. Hola Luciano, Ricardo Uribarri, La Colchonaría. Con la competencia tan grande que vas a tener aquí en el Atlético de Madrid, ¿dónde te gustaría ubicarte dentro del terreno de juego, teniendo en cuenta que puede haber otro delantero como Jackson Martínez? ¿Te gustaría más estar un poco por detrás del punta? ¿No te importaría jugar un poco acostado en una banda? ¿Cuál sería tu posición favorita para jugar? Donde me quiera poner el entrenador. Donde él me ponga yo voy a tratar de dar el máximo y hacerlo de la mejor manera. Hola Luciano, Nacho Colado, más que deporte. Me gustaría, dentro de poco vas a tener el primer recibimiento de la afición del Atlético de Madrid. Me gustaría que le dijeras qué le puedes aportar a esta afición que es muy exigente. Sí, bueno, conozco ya un poco la afición. Lo único que tengo para decir es que trabajaré muy duro, me esforzaré al máximo junto con mis compañeros para poder esta temporada seguir consiguiendo la plaza de Champions y poder pelear algún título de los tres. Hola Vieto, Pedro Jiménez para la revista Indios. ¿Cómo han sido estos dos primeros días con el vestuario? ¿Te has sabido integrar bien? Y segundo también, ¿cuáles son los objetivos personales que te marcas en esta nueva andadura en el Atlético? Gracias. Bueno, lo del vestuario la verdad que es espectacular. Los chicos me han recibido de manera maravillosa. Así que solamente agradecerlos porque me han hecho sentir muy cómodo el primer día. Y bueno, uno de los objetivos personales que tenía era poder integrarme rápidamente al grupo y creo que con la ayuda de los compañeros lo haré pronto. Luciano, buenas. Aquí, a tu derecha. Daniel Chanona, de Univisión Deportes. ¿Imaginabas que tu paso por Europa iba a hacer, bueno, ibas a dar el salto tan rápido a un equipo como el Atlético de Madrid? Bueno, generalmente se dice que un sudamericano cuando viene a Europa tiene una etapa de adaptación. Bueno, yo no pensé en eso. Lo único que quería era aportar cosas al equipo y bueno, se dio de esa manera. Y fue un poco más rápido de lo esperado. Y por cierto, hoy estoy acá. La última pregunta. ¿Qué es lo que más te atrae del Atlético de Madrid? Es un club que pelea Champions, Liga y Copa y siempre está llegando a estanchas finales. Y bueno, también tiene una afición que es lo más parecido a las aficiones de la Liga Argentina y eso es algo muy lindo. Agacharse. Por favor. Foto. 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 El dorsal que llevará al jugador argentino en esta temporada, en su primera temporada en el Atlético de Madrid. Y también dándole la vuelta a la camiseta, por favor, Luciano. Muchas gracias. Y ahora aprovechamos la presencia de todos estos... Y ahora, por favor, los fotógrafos, déjanos un espacio para que también los compañeros de cámaras puedan coger esta imagen. ¡No, bueno, bueno! ¡No, bueno, bueno! ¡No, bueno, bueno! Gracias. 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 Gracias.